De preferencia, hoja, tamaño, carta, ¿no? De preferencia, pero yo no importa cualquier cuaderno que tenga. No soy tan especial ahí. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacemos acá, llamo? Lo que hacemos en este ejercicio es, debo leer el enunciado y debo sacar los datos que tenga, es decir, el estado inicial y hasta cuándo el estado final. Así que empecemos. ¿Qué me dicen? Me dicen, en A hay 10 litros, en B hay 1 litro. Claramente, el A existe 10 litros, coloquemos de color amarillo. Ahora me dice, en B existe 1 litro, muy bien, de color celeste. Luego me dice, a 7 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Me dice que en A y B se encuentra, en otra palabra, en equilibrio, tiene esta presión de 7 kilogramos fuerza. Coloquemos de color lila y tiene una temperatura de 200 grados centígrados. ¿Qué más me dicen? Se enfría muy lentamente. Al decirme, se calienta muy lentamente, se enfría muy lentamente. Aunque me diga, asuma que es un proceso ideal, o que me diga, el proceso es cuasi equilibrio. En sí, siempre que diga esas palabritas, es que el proceso va a ocurrir lentamente. Y bueno, por lo general tiene dos estados, tres, cuatro, cinco, depende. Así que, si es que no dice, el proceso es ideal, cuasi equilibrio, o bueno, va a decir claramente, se calienta muy lentamente, o se enfría muy lentamente. Son sinónimos para ver que es un proceso cuasi equilibrio. ¿Qué más me dicen? Hasta que el título es del 90%. Es decir, voy a comenzar a enfriar lo que es este dispositivo acá, hasta que tenga una calidad del 90%. Esto coloquemos de color verde, lecho. Y, ¿qué más me dicen? La presión total ejercida por el pistón es de 5 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. La presión que va a ejercer este pistón va a ser de 5 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y bueno, me pide determinar el calor intercambiado, graficar en un diarama PB y un diarama TB. Entonces, lo que voy a comenzar a hacer ahora es colocar, en A existen 10 litros. A es el tanque de abajo, claramente. Entonces, coloco acá que A tiene 10 litros. A 10 litros, muy bien. Y B tiene 1 litro. Entonces, coloco acá, a ver. 1 litro, lo voy a copiar y lo coloco en la parte de B. Esto por acá y esto por acá. Muy bien. ¿Qué más tengo aparte? La presión es de 7 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y una temperatura de 200 grados. Acá no me dicen que esta presión es de A o es de B. Y como pueden ver, A se encuentra conectado con B. Quiere decir que existe un equilibrio. Entonces, la presión de 7 y la temperatura va a ser para A y B. Entonces, esta presión de acá va a ser, si quieren verlo acá, de A y de B, ¿no? Porque está conectado y no existe nada que lo retenga, ¿no? Y tiene acá una temperatura de 200 grados centímetro. Entonces, esto acá lo debo colocar por acá. Ahora, ¿qué más me dicen? Se enfría muy lentamente. Es decir, a este sistema termodinámico yo voy a empezar a enfriarlo muy lentamente. Al comenzar a enfriar, los cálculos del calor, tiene que salirme un cálculo negativo. El calor acá va a ser negativo, ¿no? Y, bueno, ¿qué me dicen? La presión ejercida por el pistón o la presión total que ejerce el pistón, ¿de cuánto va a ser? 5 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, la presión que ejerce este pistón es de 5 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Esto lo coloco acá. Y ahora, esto por acá, más o menos. A ver, esta presión que es del exterior va a ser de 5 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, ya lo tengo casi interpretado. Si quieren colocarlo acá de vuelta, colocamos espado inicial. Tengo el volumen de A y el volumen de B. Entonces, lo que hago acá es colocar donde está un volumen de A. Esto por acá, más por uno por acá. Y coloco que el volumen de A es igual a ¿cuánto? A 10 litros. Eso si lo convierto a metro cúbico, ¿cómo sería? Mil litros equivale a un metro cúbico. Entonces, eso me sale 0.01, ¿no? Y comienzo acá, coloco un metro cúbico. Esto me sale igual a 0.01 metro cúbico, ¿no? Entonces, esto acá lo voy a copiar. Y bueno, ahora pasemos al volumen de B. El volumen de B tiene un litro. Entonces, sería algo así. El volumen de B contiene lo que es un litro. Si lo llevo a metros cúbicos, sería esto 0.00. Acá un 0 más, le falta. 0.1 metro cúbico. Claramente tengo acá lo que es volumen de A, volumen de B, que se encuentra inicialmente, ¿no? ¿Qué más tengo? Tengo la presión, ¿no? Colocamos acá que la presión de A, o la presión inicial, en teoría, que tiene A y B, ¿no? La presión inicial va a ser de 7 kilogramos de fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Y aparte voy a colocar acá que la temperatura inicial es de 200 grados centígrados. Coloco acá datos iniciales. Temperatura inicial es igual a 200 grados centígrados. 200 grados centígrados. Muy bien. Ahora, ¿qué va a ser? Colocar el estado final o qué tengo hasta el final, ¿no? Y me dice que el estado final o el final va a ser cuando tenga una calidad o un título del 90%. Ese va a ser el momento que se va a acabar el proceso. Entonces, coloco acá que la calidad o el título final va a ser igual a 0.90. Y bueno, solamente tengo eso. Hasta aquí es lo más importante. Una vez ustedes han interpretado lo que es todo este problema acá, a partir de ahora es netamente mecánico. Manejo de tabla, tabla, fórmula, 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 nada más. Entonces, hasta acá alguien se perdió. ¿Alguien no entendió cómo interpretamos esto? ¿Está claro? Sí, está claro. Muy bien. Entonces, como pueden ver, esta parte de acá, ¿por qué existe acá el tope? ¿Por qué tengo el tope acá? Porque la presión interior acá es mayor al exterior. Si no existe el tope acá, este émbolo podría haber desplazado más arriba. Pero como existe el tope, lo que hace es retenerle a 1. Entonces, como quieren ver acá, la presión interior es mayor que la exterior de a 1. Tiene 7, ¿no? Entonces, comienzo. Coloco acá estado número 1 y coloco acá A más B, ¿no? A ver, esto acá lo voy a copiar. Y lo colocamos en la parte de acá. Estado 1 de A más B, ¿no? A ver, A más B. ¿Y qué tengo de A más B? Primeramente, la presión que tiene la presión inicial de A más B es de 7 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Coloco acá 7 kilogramos fuerza. Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué más tengo aparte? Bueno, aparte de eso, tengo lo que es la temperatura inicial, que va a ser de 200 grados. La T1 es igual a 200 grados. A ver, ¿y qué más tengo aparte? Tengo el volumen. El volumen de A más B, ¿cuánto va a ser acá? La pregunta es, ¿será que acá va a ser 10 litros, va a ser 1 litro o va a ser 11? Si sé que A vale 10 y B vale 1. Y estoy tomando el estado 1 A más B, ¿cuánto sería acá? 1, 10 o si no, 11. Ya, acá va a ser 11 litros. ¿Por qué? Porque estoy tomando lo que es este sistema termodinámico, si quieren verlo así. ¿Dónde está esta línea? Estoy tomando como sistema termodinámico todo lo que es el tanque junto con lo que es el pistón. Todo esto es mi sistema termodinámico. ¿Se acuerdan que en las ayudantías que hacíamos antes siempre nos daba que este pistón de acá siempre se encontraba vacío, ¿no? Y yo decía, ah, claro, como se encuentra vacío, solamente voy a tomar lo que es solamente A, digamos, porque B se encuentra vacío. En este caso, B contiene un contenido y como no hice la presión de B, asumo que se encuentra en el equilibrio, como A y B, ¿no? Y por eso digo que el volumen de A más B va a ser igual a 11 litros. Si lo quiero llevar esto a metros cúbicos, va a ser 0.011 metros cúbicos, ¿no? Colocamos acá lo que es metros cúbicos. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es manejo de tabla, ingreso compresión y saco lo que es la temperatura de saturación, ¿no? Entonces, de acá abajo, bueno, de acá voy a bajar lo que es una temperatura, ¿no? Colocó el color negro y colocamos acá que la temperatura, bueno, la temperatura de saturación de cuánto va a ser. Si ustedes, por favor, pueden sacarlo de su tabla. Yo creo que a estas alturas, faltando una semana, ya deben ser manejo de tabla, ¿no? ¿Cuánto sale por favor? 164,35. Muy bien, gracias. Entonces, esto, ingresé compresión y saqué la temperatura de saturación. Bien, esto lo voy a colocar más o menos por acá. Bueno, después la acomodo bien esto. Cosa que sale esa. Ya eso por acá y ahora esto, ahí. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que sigo ahora? La pregunta es, ¿en qué estado me encuentro? ¿La temperatura 1 será mayor que saturación o será menor la T1? Mayor. Mayor, ¿no? Claramente, 200 es mayor que la temperatura de saturación. Y la pregunta, Erwin, ¿cómo sabes eso? Lo sé porque eso lo vimos en la lluvia antía 1. Si la T1 es mayor que saturación, es vapor recalentado, ¿no? Entonces, acá digo que me encuentro en estado de vapor recalentado, ¿no? Y como sé que me encuentro en vapor recalentado, esto de color rojo. Ya. Como sé que me encuentro en vapor recalentado, ¿qué es lo que hago? Ingreso con dos variables. Ingreso con la presión. Y aparte, ingreso con la temperatura, ¿no? Entonces, coloco esto por acá. Y esto lo voy a achicar un poco más. A ver, esto por acá. Y ahora saquemos de tabla lo que es volumen específico. Y aparte, saco lo que es la entalpía, ¿no? Entonces, procedo a colocar esto por acá. Y ahora, de acá, de esta presión y de esta temperatura, saco una línea. Ya. Muy bien. Entonces, si pueden sacar, por favor, lo que es acá el volumen específico y la entalpía. Coloco acá que el volumen específico es igual. Y acá que la entalpía es igual a un valor de 1. Y bueno, vayamos a tabla. A ver, en su tabla de ustedes, ¿dónde está la tabla del Gordon? Se encuentra por tablas termodinámicas. Ya. Como sé que me encuentro en vapor recalentado, debo ir a esa tabla acá. En esa tabla, voy a ir a tabla de vapor recalentado, ¿no? Voy a encontrar la presión de cuánto. La presión de 7, ¿no? Y voy a buscar acá. Y tengo acá, si voy bajando, bajando. En esta parte obtengo lo que es 7, ¿no? ¿Dónde está? A ver. Démosle el anotador, el lápiz. Acá puede encontrar lo que es la presión de 7.03. Ahora voy a buscar 200. Como pueden ver, acá tengo 193,3 y tengo 204. ¿Cuál está más cercano a 200? ¿204 o 193,3? El más cercano es 204, ¿no? Coma 4, ¿no? Entonces voy a aproximar a esa temperatura y a esta presión, ya. Entonces de acá lo que hago es, voy recto, 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 recto. Y de acá lo que hago es bajo, bajo, bajo. Y todo este cuadro que encuentro acá es mi estado de vapor recalentado, ¿no? Ahora, en este estado, por si acaso, a ver si voy acá. Acá me sale la SH. Esta SH no me sirve para nada porque es algo de recalentamiento, entropía. Así que nunca voy a ocupar la SH. Así que este dato acá nunca se ocupa, ¿no? Pero lo que sirve a ocupar es el volumen específico y la entalpía. ¿De cuánto es el volumen específico acá? 0,3082, ¿verdad, no? Entonces colocamos ahí eso en su tabla. 0,3082. Coloco acá, tiene un valor de 0,3082. Ahora veamos el tema de la entalpía. Si me fijo en la tabla, la entalpía era de valor de 682,44. Coloco acá 682,44. Y como pueden ver, eso sacamos de tabla, ¿no? Entonces colocamos esto de color negro. Y ahora colocamos su respectiva unidad. A ver. Donde está, borrar todo lo que se encuentra en la pizarra. Perfecto. Entonces, lo que hicimos acá fue aproximarnos lo que es esta temperatura. Hemos aproximado a 204,4. Así que esto lo voy a colocar de color azul. No, de este color azul. Y bueno, eso lo coloco en color negro. Y aproximamos a 7.03, ¿no? Así que coloco acá el signo de aproximando. Y el valor que aproxime era 7.03. Por favor, no se olviden de colocar lo que están aproximando. Es para que el ingeniero sepa que ustedes están aproximando a cierto valor, ¿no? Eso es algo fundamental, ¿no? Para que el ingeniero piense que no han copiado, ¿no? Están haciendo por su cuenta, ¿no? Entonces, acá coloco las unidades. Las unidades, esto va a ser metros cúbicos sobre kilogramos, ¿no? Coloco acá metros cúbicos. Metros cúbicos sobre kilogramos. Y coloco acá lo que la unidad kilocalorías sobre kilogramos, ¿no? Kilocalorías sobre kilogramos. Entonces, como pueden ver, no hay nada más que hacer. Ya obtuve lo que es el estado. Y lo que me queda por hacer es encontrar la energía interna y aparte la masa. Porque es un sistema cerrado, ¿no? Entonces, saquemos lo que es la energía interna. ¿Cómo calculo la energía interna? Con la definición de la entalpía. ¿Cuál definición? La que se encuentra con esta formulita acá. Esta fórmula la voy a copiar. Y la voy a colocar en la parte de acá. Entonces, coloco la fórmula acá. Esto coloquemos tamaño 18. Qué raro. Ya. Entonces, esta fórmula acá lo que hago es cambiar. Coloco acá energía interna número 1. Donde está energía interna número 1. La U número 1 es igual a la entalpía, menos presión y demás. Entonces, lo que me queda hacer es reemplazar los datos y obtengo lo que es energía interna inicial. ¿De cuánto es la entalpía? 682,44. ¿De cuánto es la presión? La presión es de 7. ¿De cuánto es el volumen específico? Es de 0.3082. Y ahora lo que hago es meter eso a mi calculadora. ¿Y cuánto me sale, por favor? ¿La energía interna inicial? 631,92. Punto 92, ¿no? Ya, gracias. Esto es kilocalorías sobre kilogramos, ¿no? Coloco acá las unidades kilocalorías sobre kilogramos. Y bueno, ¿qué debo hacer ahora? Debo encontrar la masa porque es un sistema cerrado. ¿Con qué fórmula encuentro la masa? Con la fórmula que se encuentra acá, masa es igual a volumen sobre volumen específico. Con esta fórmula le encuentro la masa. Entonces, esto acá lo coloco acá. Y colocamos acá que la masa es igual al volumen total sobre el volumen específico, ¿no? Número 1. El volumen total del número 1 sobre volumen específico número 1. Entonces, esto lo coloco por acá. Y lo que sigue ahora es reemplazar los datos. ¿De cuánto acá es el valor del volumen? Es de 0.0011 metros cúbicos, ¿no? Esto lo coloco por acá. Y ahora coloco el valor del volumen específico, que es 0.3082 metros cúbicos sobre kilogramos. De acá, ¿qué sabéis? De acá, según por ese caso, metro cúbico, ¿con qué? Con metro cúbico. Metro cúbico con metro cúbico. Por lo tanto, me queda la masa. ¿En qué unidad? La masa me queda en unidades de kilogramos, ¿no? Esto lo coloco por acá. Y bueno, acá coloco el valor de la masa. A ver, esto más abajo, más abajo. Y la masa es igual a cuánto, por favor, se lo pueden calcular. De preferencia con 3 o 4 decimales. Con 4, mejor. 0, 0. 3, 56. 0.0356. 57 redondeando. 357. Ya, ¿sale eso? Bueno, entonces tengo acá, ¿qué cosa? Tengo la masa. ¿Qué es lo que hago ahora? Ya tengo la masa. Debo ir al estado número 2, ¿no? Entonces, acá ocupamos, como siempre hemos hecho, la lógica, ¿no? Claramente, este pistón de acá, ¿cómo se desplaza? A presión constante. Pero la presión exterior, para que pueda desplazar, debe igualarse con la presión interior. Entonces, ¿qué debe pasar? Debe enfriarse lo que es el sistema termodinámico. Esta presión de 7 debe ir bajando, bajando. ¿Hasta cuándo? Hasta que tenga una presión de 5. Una vez tenga una presión de 5, recién esto se puede desplazar muy lentamente a presión constante, ¿no? Entonces, ¿qué coloco acá el estado número 2? Acá en el estado número 2, coloco primeramente el estado número 2, va a ser esto de A más B, ¿no? Y coloco la presión, la presión 2, ¿de cuánto va a ser acá? ¿Está bien que coloque 7 o coloco 5? ¿Qué creen ustedes? A ver, voy a colocar la ayudantía número 5, cuando vimos los topes, ¿no? La ayudantía número, bueno, la 4. ¿Se acuerdan que dijimos, cuando hemos visto la ayudantía que tenía topes, que el primer paso que debía hacer para que pueda desplazarse el pistón o el émbolo, era igualar la presión externa con la presión interna. ¿Esto cómo se iguala? Se iguala la masa constante y el volumen específico constante. En este caso acá es un calentamiento, ¿no? Pero el caso que yo tengo acá no es calentamiento. ¿Qué va a ser? Va a ser un enfriamiento. Voy a igualar esta presión de 7 hasta que tenga 5. Entonces coloco acá, estado 2, presión de cuánto? Presión igual a 5. Y coloco acá kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces acá coloco esto. Bueno. ¿Y qué más tengo? Aparte tengo lo siguiente. Como sé que es un sistema cerrado, la masa es constante, ¿no? La masa acá es constante. Y bueno, la pregunta es, ¿qué más es constante acá? Si veo acá, ¿qué sería constante aparte de la masa? El volumen. El volumen, ¿no? Claramente. ¿Por qué? A ver, si lo ponemos a pensar así, sin saber eso, me pongo a pensar. Si yo tengo que enfriar este sistema termodinámico de una presión de 7 a una presión de 5, ¿será que al momento de enfriarse y pueda igualar este volumen acá, pudiera haber bajado de golpe? No, ¿no? ¿Por qué? Porque este pistón se desplaza a presión constante. Por lo tanto, el volumen total acá es constante, ¿no? Y como el volumen es constante y aparte la masa es constante, por lo tanto, el volumen específico también permanece constante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Coloco que el volumen específico 2 va a ser igual al volumen específico número 1. Esto es igual a esto que saqué de tabla, ¿no? Y ahora todo esto lo voy a copiar y lo voy a colocar en la parte de acá. Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es saber en qué estado me encuentro. ¿Cómo hago eso? Ingreso con la presión y ¿qué voy a sacar? Voy a sacar el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor, ¿no? Entonces, coloquemos eso para acá y ahora sacamos. De acá saco lo que es volumen específico del líquido y aparte saco el volumen específico del vapor, ¿no? Ahora, ¿qué más? Ingresemos, por favor, con 5. Si voy a tabla de saturación, si veo 5, aclaramos fuerza. A ver, esto más acá. Como pueden ver, no tengo 5. Tengo 4,92 y aparte tengo 5,27. ¿Cuál está más cercano a 5? ¿Cuál es lo que pasa? 5,27. 5,27. ¿Qué dicen los demás? ¿Eso está más cerca a 5 o 4,92? 4,92. 4,92. Claro, el más cercano es 4,92 porque la diferencia, ¿cuánto sería? Va a ser de 0,08, ¿no? Así que el volumen específico del líquido va a ser acá. Pero si ustedes quieren, puede hacer con 5,27. No hay ningún problema, ¿no? Coloco acá que estoy aproximando a 4,92. Aproximado a 4,92. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago es el volumen específico del líquido va a ser de 0,001091. Coloco acá 0,001091. ¿De cuánto va a ser del vapor? Se ve acá en la tabla, del vapor va a ser de 0,387. Entonces, colocamos esto por acá y coloco acá 0,387. A ver, 0,387. Ahora coloco las unidades. Metros cúbicos sobre kilogramos. Metros cúbicos sobre kilogramos. Acá metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces, esto acá lo coloco por acá. Y la pregunta es, ¿en qué estado me encuentro? ¿Se acuerdan que dijimos lo siguiente? Si el estado termodinámico es menor que el volumen del líquido, me encuentro en líquido subenfriado. Si el volumen del estado termodinámico es mayor que el vapor, me encuentro en vapor recalentado. Ahora, si es que el volumen específico se encuentra en la mitad, es decir, es mayor que el líquido, pero es menor que el vapor. Por lo tanto, yo me encuentro en estado de mezcla. En este caso acá, la pregunta es 0,38. 0,38 es mayor que 0,30. ¿Es mayor que 0,38 o no? No es mayor, ¿no? Entonces, 0,30 es menor que 0,0010. Tampoco es mayor. Este valor de acá se encuentra ¿dónde? Se encuentra acá en la mitad. Por lo tanto, me encuentro en el estado de mezcla, ¿no? Y por lo tanto, coloco lo que se encuentra acá. Diciendo que el volumen específico es mayor que el líquido, pero es menor que el vapor de 1. Esto lo coloco por acá. Coloco acá volumen específico 2. Y ahora coloco lo que es estado de mezcla. La pregunta es la siguiente. ¿Hasta cuándo debo enfriarlo, ese estado termodinámico? ¿Qué me decía el enunciado? Me decía que debo enfriarlo hasta calidad igual al 90%, ¿no? Entonces, como sé que me encuentro en mezcla, ah, bueno, entonces antes de seguir, voy a ver cuál es la calidad de este estado numeroso para ver si se va a seguir enfriando o no, ¿ya? Por lo tanto, ocupo la fórmula. ¿Qué fórmula? Voy a ocupar esta fórmula acá para encontrar lo que es la calidad número 2, ¿no? Esta fórmula la voy a colocar en la parte de acá. Y ahora coloco lo que es acá, calidad número 2, ¿no? A ver, calidad número 2. La calidad número 2 es igual acá al volumen específico número 2. Y esto acá es igual a, lo reemplazo en la fórmula. Y, bueno, continuemos. Volumen específico número 2. ¿De cuánto va a ser? 0,3082, ¿no? Coloco este valor en la parte de acá. Ahora coloco menos 0.001091. Coloquemos acá 0,387 menos 0.001091. Si ustedes lo pueden calcular, por favor, de cuánto sale acá la calidad. 0,795. 0,795. La pregunta es la siguiente. ¿Hasta cuándo yo debía enfriarlo? A 0,90. Y actualmente, ¿cuánto es la calidad cuando rebusco la presión de 7 a 5? 0,795. Entonces, acá, ¿qué conclusión puedo dar? ¿Será que ese es el estado que me está pidiendo? Entonces, acá no es. Y coloco acá lo siguiente. Se pasó de enfriar, ¿no? Se pasó de enfriar porque lo que yo quería o porque lo que yo quiero es una calidad igual al 90%. Coloco acá, se pasó de enfriar. Y porque la calidad o la X tiene que ser de 0,90. Entonces, digo que este estado 2 no es el estado 2. Debo hacer otro estado 2, ¿no? Y acá le coloco, si quieren ustedes, una letra X a este estado 2, ¿no? Porque este estado no es el estado que en verdad yo necesito. Y hago otro estado número 2, ¿no? Y bueno, acá ocupo lo que es el método del tanteo, el método de prueba o error, ¿no? Coloco acá que va a ser esto, es igual a A más B, ¿no? Y bueno, ¿qué tengo el estado 2? ¿Qué podemos decir más o menos acá, ya no? ¿Qué lógica puedo adaptar a esto? Puedo adaptar que se enfrió, ¿no? Al enfriar de 7 a 5, se pasó de enfriar, ¿no? Entonces, debo enfriarlo hasta la presión que sea en un rango de 7 a 5. Un rango, una presión de 6, una presión de 5,28, depende, ¿no? Entonces, por eso acá ocupo lo siguiente. Ocupo que la masa primeramente es constante. ¿Por qué es un sistema cerrado? La masa permanece constante. Entonces, ¿qué más permanecía constante? Aparte, permanecía constante lo que era el volumen específico, ¿no? El volumen específico igual permanecía constante. Solamente está cambiando acá lo siguiente. Voy a copiar de esta parte acá el volumen específico 2 es igual al 1. Lo voy a colocar en esta parte. Y bueno, a ver, esto acá para que no se vea muy pele. Vamos a cortarlo. Ya, ahora, aparte, en mi estado número 2 o el estado final, ¿qué calidad me piden? Me pide una calidad del 90%, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer acá? Coloco que la calidad 2 o la calidad final, ¿de cuánto va a ser? 0.90. Y esto se encuentra en estado de mezcla. Y bueno, hasta acá, antes de continuar, antes que siga explicando, ¿alguna pregunta sobre esto quedó claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, entonces, ¿está todo claro, no? Esto puede pasar, la verdad, en un examen final de lo que fue mi semestre. Pero, sí, había que hacerlo por tanteo, ¿no? Y el INGE, esto lo pone más o menos cuando él piensa que están copiando en virtual, ¿no? Porque el método del tanteo, es decir, no todos pueden así a la mente dar una presión y encontrar de golpe el resultado, digamos. Sería, y lógico que, no sé, 80 personas de golpe sacaron, digamos, que la presión era de 5, ¿no? Los 80 hicieron esa presión y con 80 cumplió eso. Así que el INGE lo que hacía era con el método del tanteo, él veía más o menos quién copiaba y quién no, digamos. Así que eso es lo que era en virtual, ¿no? Ya que hace presencial no creo que sea así, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Antes de acá, ya. Lo que hago ahora es lo siguiente. Como tengo volumen específico y tengo calidad, la pregunta es, ¿cómo puedo identificar el estado termodinámico con estas dos variables? ¿Será que se puede sacar algo, no? No se puede. ¿Por qué? Porque dijimos que sacábamos generalmente con dos cosas, con lo que es presión o calidad o presión o volumen específico. Pero no puede encontrar acá un estado termodinámico. Entonces, acá existe el método del tanteo. El método del tanteo es el método de prueba y error. Coloco acá tanteo número uno porque voy a comenzar a darme cualquier valor y voy a comenzar a verificar si cumple o no cumple. Y acá coloco una presión que voy a darme cualquiera. Coloco acá que la presión dos va a ser igual. A ver acá. Y alguien que quiera darse una presión, cualquier presión en un rango de siete a cinco que se encuentre en tabla, ¿no? Es decir, de este valor a este valor de acá, ya, ¿no? Toda esta parte acá. ¿Qué presión nos damos para hacer la prueba, ya, no? ¿Con cuál quieren hacer la prueba ahorita? O sea, digan cualquiera las áreas de esto. 5,98, ¿no? Muy bien. Entonces, me coloco acá 5,98. Coloco acá las unidades. Esto va a ser kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Voy a copiar esta parte y lo voy a colocar en esta parte acá. Ahora, ¿qué es lo que hago? De estos dos, voy a ocupar cuál es más o menos el que yo quiero hacer, ya, no. Puedo tantear ya sea con calidad o con volumen específico, ¿no? Este caso acá voy a colocar lo que es el volumen específico acá. Lo voy a copiar. Y de cuánto era esto, era igual a todo este valor de acá. Entonces, ¿qué tengo acá en el tanteo 1? En el tanteo 1 tengo una presión que yo estoy, yo me estoy dando así por, así por lógica. Me estoy tanteando o estoy probando esta presión. Este volumen específico es original, no es tanteado, ¿no? Ahora lo que hago es lo siguiente. Con esta presión que yo he tanteado o que estoy suponiendo, debo encontrar el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor. Coloco acá volumen del líquido y coloco el volumen del vapor. Si pueden sacarlo, por favor, ¿de cuánto sale acá? Acá, voy a comer un poquito, esto por acá. Ya. ¿Alguien lo sacó? El volumen específico del líquido y el vapor acá. El volumen específico del líquido es 0.001099. Ya. ¿Del vapor? El vapor 0.323. 0.323, gracias. Colocamos acá metros cúbicos sobre kilogramos. Ahora la pregunta es, ¿debo comprobar que esta presión es la ideal? ¿Y cómo voy a comprobar eso? Voy a comprobar calculando la calidad, la calidad con esta presión que estoy acá tanteando, estoy suponiendo, ¿no? Y ocupo la fórmula acá. Esta fórmula acá la voy a ocupar. Y ahora esto lo coloco por la parte de acá. Bueno, acá no. Esto acá no y acá. Coloco que la calidad 2, esta calidad 2, por si acaso, es una calidad que estoy tanteando. No es la calidad 2 original, ¿no? Porque la calidad 2 que es original de cuánto es 0.90. Esta calidad es una calidad tanteada. Así que acá le coloco lo que es arribita, no sé, una coma. Y comienzo a reemplazar los datos, ¿no? Acá esto es igual a lo siguiente. A ver, todo esto por acá. Y coloco el volumen específico de cuánto era 0.3082, esto era en la parte de acá, menos el volumen del líquido, que era 0.001099. Esto lo coloco en la parte de acá. Vapor menos líquido, ¿no? Muy bien, ¿de cuánto es el vapor? 0.323, ¿no? Menos el volumen específico del líquido, va a ser 0.001099. Si ustedes, por favor, pueden reemplazar eso en su calculadora de cuánto sale acá la calidad 2. 0.954. 954. Entonces, la pregunta acá es, ¿cara que esa calidad es igual a la calidad real o no? 0.954 es igual a 0.900 o 0.9? No, ¿no? Pero acá el ingenio es un poco aceptable. Eso le pueden preguntar en lunes en clase. Ingeniero, cuando yo ocupe el método del tanteo, el auxiliar me dijo que el porcentaje de error es aceptable cuando es menor al 5%, ¿no? Y a ese link les puede decir, o les puede recalcar, ¿no? Lo que hago es, debo verificar de cuánto es el porcentaje de error, ¿no? Coloco acá verificando el tanteo, ¿no? Verificando el tanteo. Y coloco acá lo siguiente. Voy a colocar la calidad 2 original es igual o es aproximadamente a la calidad 2 que estoy acá tanteando, ¿no? Esto acá es igual, sí. Y ahora esto acá lo voy a colocar más o menos para acá arriba. Calidad 2, calidad 2 original es igual a la calidad 2 tanteada, ¿no? Y ahora lo que hago es verificar de cuánto es la calidad 2 original. Era de 0.90. Coloco acá. 0.90. La calidad 2 que he tanteado, ¿de cuánto era? 0.954. Entonces, ahora lo que hago es calcular lo que es el porcentaje de error. Debo ver cuánto es el porcentaje de error, ¿no? Entonces, coloco acá. Y, muy bien, ¿cómo encuentro el porcentaje de error? Eso lo hemos visto en Física 1 y aparte en Química General, cuando veamos teoría de error, ¿no? El porcentaje de error es igual al error verdadero menos el error aproximado, ¿no? Así que acá colocamos lo siguiente. Acá, por si acaso, colocamos el símbolo de valor absoluto, ¿no? ¿Dónde está valor absoluto? No lo pillo, acá. Muy bien. Coloco acá el valor verdadero menos el valor aproximado, ¿no? Coloco acá valor verdadero menos el valor aproximado, ¿no? Y colocamos acá el valor aproximado. Y ahora coloco lo siguiente. Abajo el valor verdadero. Entonces, esto acá lo voy a copiar y lo coloco en la parte de acá. Ahora, esto debe multiplicarlo por 100 para que sea el porcentaje, ¿no? Multiplicado por 100. Lo que hago es reemplazar en esta formulita y encuentro el porcentaje de error de amor. ¿De cuánto es acá el valor verdadero? ¿De cuánto es la calidad 2 original? 0,90. Esto lo reemplazo en la parte de acá. ¿De cuánto es la calidad 2 aproximada? 0,954. Acá. Ahora, ¿de cuánto es la calidad 2 original? 0,90. Si ustedes, por favor, lo meten a su calculadora de cuánto es la calidad del porcentaje de error. 6. ¿De 6? Sí. 6. 6%. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Como puedo ver, el porcentaje de error ha sido del 6%. Es un error más o menos por demás, o sea, no está ni aceptable. Bueno, esto pregúntale, por favor, al ingeniero en clase. Ingeniero, cuando hago el método del tanteo, ¿de cuánto es el porcentaje de error aceptable que puedo asumir para que sea verdadero el estado termodinámico? Y por lo general, siempre es menor al 5%. De preferencia, que sea menor al 2% o 3% es aceptable, ¿no? Como sé que acá tengo un porcentaje de error del 6%, sé que ese tanteo no me sirve. Bueno, debo hacer un tanteo número 2. Coloco acá tanteo número 2 y voy a comenzar a tantear, ¿de acuerdo? Colocamos acá tanteo número 2 y así, ¿de acuerdo? Pero hay un truco. En todo eso siempre hay un truco, ¿no? ¿Cuál es el truco para que pueda más o menos saber por dónde empezar a tantear, de acuerdo? Y acá les voy a explicar cuál es el truco. El truco consiste en lo siguiente, más o menos. Yo la verdad no sabía, nadie me lo enseñó el truco. Yo lo aprendí así, bueno, practicando, ¿no? La calidad, el truco es que el volumen específico del vapor es igual a qué? Esto va a ser igual a lo siguiente. Al volumen específico 2 o el estado termodinámico sobre la calidad que voy a comenzar a tantear. Que sería acá la calidad 2, ¿de acuerdo? Por si acaso en su examen ustedes no coloquen esa puerta acá. Esto nunca se coloca. Es para que ustedes lo hagan y comienzan a tantear, ¿no? Y esto acá, le doy acá igual, ¿de acuerdo? Y reemplazo los valores. ¿De cuánto es el volumen específico 2? 0,3082. ¿De cuánto es la calidad? 0,90. ¿Y esto de cuánto va a ser? 0,342. 0,348, ¿no? Entonces, el truco consiste en lo siguiente, ¿no? Más o menos. Con este volumen específico, el vapor de 0,38 o 348, debo buscar en tabla. Acá en esta tabla, en esta columna acá, voy a buscar ese valor. 0,38. 342. Ah, 342. Ya. Con 0,342 voy a comenzar a buscar ese valor. Recuerden, y como pueden ver acá, busquemos esta columna, 0,342. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran por acá. En caso que acá tenga 0,343 o 344, es un aproximado. Entonces, comienzo por ahí y voy a comenzar el tanteo por ese punto. Entonces, ¿cuál debo tantear acá? Para que sea casi exacto. Debo tantear esta presión de 5,62. Entonces, hagamos la prueba. Coloco acá 5,62. Y comienzo el tanteo. ¿De cuánto acá el volumen específico del líquido, por favor? Y acá el vapor igual. Ahora, voy a repetir. Esto, por favor, no lo colocan en su examen. Nunca se coloca. Esto es para que ustedes puedan saber por dónde empezar. No se coloca porque la verdad, yo de que soy estudiante, nadie me enseñó eso. Yo lo aprendí por mi cuenta. Y el link ocupaba el método del tanteo para ver si copian o no copian. Porque como el compañero, digamos, él pensó 5,98. Es algo ilógico que todo el mundo piense por 5,98. El link se da cuenta del título que estaban copiando. Eso lo hacía en virtual. Y si se daba cuenta que estaban copiando, para el segundo parcero lo ponía más feo, digamos. Y les quitaba menos tiempo. Así que, ¿cuánto sale acá, por favor? Si lo pueden calcular o saltar de tabla con 5,62. El volumen específico del líquido es 0,0010,97. 10,97. Del vapor, por favor. Por favor. Se ve borrosa en tabla, pero creo que es 0,342. Sí, 0,342. 0,342. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacía acá? Reemplazaba, ¿no? Acá el volumen específico del líquido era 0,0010,97. Acá reemplazaba. 0,342 menos 0,0010,97. ¿De cuánto sale acá la calidad? Por favor, si lo pueden calcular. ¿No? 0,928. 0,928. ¿Eso? Sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que yo hago es reemplazar eso y sacar el porcentaje de error. Coloco acá que 0,928, ¿no? 928. Y, bueno, ¿de cuánto es el porcentaje de error acá? Voy a cambiar. 0,928. 0,928. Y si pueden sacar... No, acá, perdón. Este es 0,9. Y si pueden sacar, por favor, el porcentaje de error. ¿Cuánto sale? 3,11. 3,11%. Entonces, como pueden ver, el porcentaje de error acá de cuánto era es menor al 5%. Por tanto, es aceptable, ¿no? Claro que mientras ustedes calculan más, es más cercano, ¿no? Pero, por favor, si lo pueden verificar. Si sale esto o salgo. Y la calidad. 0,908. 908. ¿Alguien sale 928 o 908? Ya coloquemos 90 porque este truco acá, generalmente, yo de lo que le he ocupado, siempre más que hay un porcentaje de error, digamos, menor al 1%, ¿no? Así que no creo que sea 3%. Ponemos 90,08. ¿Y eso cuánto es acá el porcentaje? A ver, voy a verificarlo. Ya me hizo Eduardo. ¿Calculadora? Sí, sale esto. ¿Cómo? Sí, sale 90,08. Ya. Entonces, ¿acá cuánto es el porcentaje de error? Lo pueden acá calcular, por favor. 0,088. 0,098. 80,08. 88. Como pueden ver, acá el porcentaje de error de cuánto es, es casi 0.0. Está muy cercano a 0, ¿no? Y bueno, este truco acá, que lo voy a colocar acá en cuadradito, es el truco, más o menos, la clave para empezar a tantear, digamos. No todo el mundo lo sabe, solamente lo saben los que han practicado, más o menos, y han sabido deducir, digamos. Porque uno no puede pillar en ningún libro ese truco, ¿no? O no he pillado ya, digamos. Si alguien pilla, le pongo 15 puntos de ayudantía, ¿no? De golpe, si lo pilla el truco, ¿no? Si es que no, pero bueno. Entonces, así puedo saber que este tanteo es aceptable, ¿no? Y coloco acá lo siguiente. Con el tanteo es aceptable porque el porcentaje de error es menor al 5%, ¿no? El tanteo es aceptable. Es aceptable porque es menor al 5%. Y bueno, como decíamos acá, si el compañero sacaba acá 0,31, 0,28, 0,1%, igual es aceptable. Cada uno lo hacía dependiendo a qué presión se daba, ¿no? Es por eso que es método del tanteo, ¿no? Por prueba y por error, ¿no? Y ahora, si yo sé que me encuentro en mezcla, ¿qué debo sacar, digamos? Voy a sacar lo que es la energía interna y aparte la temperatura, nada más, ¿no? Ingreso con acá y con eso saco lo que es la temperatura y energía interna, ¿no? Entonces, esto acá lo voy a copiar y lo coloco acá. Ahora, antes de continuar, alguna pregunta que tengan, ¿está claro esa parte de cómo hicimos el tanteo? ¿Sí, no? ¿Quedó claro o no? Ahora, por si acaso, no siempre existe el truco. Hay casos que me va a dar energía interna y también me va a dar lo que es calidad o energía interna y aparte volumen específico. En ese caso ahí no existe lo que es un truco. Tienen que ustedes verificar, darse una presión, confirmar, darse otra. Así, este truco acá solamente es válido cuando tienen volumen específico y tienen calidad. Si ustedes tienen acá volumen específico y aparte tienen acá lo que es energía interna, acá no existe el truco. Tienen que hacer tanteo, ¿no? Solamente es válido con calidad y volumen específico, ¿no? Eso, por favor. Y si no tienen más preguntas, saquemos lo demás, ¿no? Saquemos acá la temperatura y aparte el energía interna del líquido y energía interna del vapor, ¿no? Entonces, coloco acá que la temperatura 2, a ver, temperatura número 2 es igual a temperatura de saturación, ¿no? Esto es igual a temperatura de saturación, ¿no? Y acá energía interna del líquido, energía interna del vapor, ¿no? Esto acá lo voy a copiar, toda esta parte acá, y lo vamos a reemplazar en la parte de acá. Ahora lo que hago es cambiar. Acá coloco energía interna. Si puede sacar, por favor, de tabla con 5,62. ¿De cuánto es la energía interna del líquido, energía interna del vapor, y de cuánto es la parte de la temperatura de saturación, ¿no? La temperatura de saturación es 155.58. 155.58 grados centígrados. Energía interna del líquido, por favor. Y energía interna del vapor, a ver, voy a buscarlo, igual a acá. 5,62, energía interna del líquido, 156.55, ¿no? Y acá es de 612.3. Si pueden, por favor, verificar por su tabla si sale eso, ¿no? 156.55. Muy bien. 156.55. Y acá era de cuánto? 612.3. Ya. Entonces, coloco acá lo que es la unidad kilocalorías sobre kilogramos, ¿no? Acá colocamos kilocalorías sobre kilogramos. Y acá lo mismo, esto acá lo voy a copiar y lo reponemos en la parte de acá. Y bueno, hasta acá, como pueden ver, lo más complicado o lo nuevo que quería enseñarles era el método del tanteo, ¿no? De acá para adelante, ustedes saben cómo se hace, ¿no? ¿Alguna pregunta de cómo hicimos el tanteo? Les voy a preguntar acá. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, no sé, hasta el momento? Está claro. Ya. Perfecto. Entonces, continuemos. ¿Qué saco ahora? ¿Qué me pide encontrar? Determinar la cantidad de calor. Encontrar cuánto es el calor que va a intercambiar, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a encontrar la energía interna ósea, con esta fórmula. De acá, ¿no? Con esta fórmula encuentro energía interna ósea. Entonces, coloco esto por la parte de acá. Y coloco acá energía interna ósea. Energía interna ósea es igual a calidad 2. Y es igual aparte a calidad de acá 2. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a reemplazar los datos y obtengo el valor de la energía interna número 2. Ahora acá, la pregunta es, Erwin, ¿qué calidad voy a ocupar? ¿La calidad original o la calidad aproximada? La calidad original de 0.90. Multiplicada por energía interna del vapor, ¿de cuánto era? 612.3. La calidad acá era 0,90 ó 0,9. Y en el gi interna del líquido, ¿de cuánto era? Esto era igual a 156,55. Y de esta forma, pude encontrar lo que es la energía interna número 2. Si ustedes lo pueden, por favor, calcular cuánto le sale. 566. Ya, 566. 0,725. 725. Entonces, la unidad de esto es kilocalorías sobre kilogramos. Coloco esas unidades por la parte de acá. Y bueno, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es calcular lo que es el calor de oro. A ver, esto por acá. Y eso tratamos de acomodarlo un poco más. No sé, algo más mejor ya. Creo que esto puede ir más arriba. Esto puede ir acá. Y ahora todo esto lo voy a hacer acá para que entre. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago es aplicar la primera ley de la termodinámica. Comienzo acá, primera ley de la termodinámica. Colocamos acá que la primera ley para un sistema cerrado. S.S. Y la ley la tengo en la parte de acá. Es lo que hemos visto, ¿no? La primera ley va a ser igual a esto de acá. Nota formulario. Calor. El calor total menos el trabajo es igual a la variación de la energía interna total. Entonces, reemplazo esa fórmula en la parte de acá. Ahora, ¿qué es lo que hago ahora? La pregunta es. ¿Será que existe trabajo? ¿Será que hubo un cambio de volumen acá? ¿O no? No, ¿no? ¿Por qué? El volumen permanecía constante. Por lo tanto, no existe lo que es trabajo. Entonces, acá lo que voy a hacer es voy a eliminar el trabajo, ¿no? Ese trabajo, acá le pongo una raya o algo para decir que no existe trabajo, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es nada más reemplazar. Ahora, esto es igual al calor, es igual. Como es variación de energía interna total, esto es igual a la masa. Y ahora, variación de energía interna específica, ¿no? Entonces, acá lo que hago es, está, ya, no, acá no, esta parte, coloco energía interna específica, ¿no? Acá, abro paréntesis y coloco energía interna 2 menos energía interna número 1. Muy bien, coloco acá. Y ahora coloco acá energía interna número 1. Y cierro paréntesis. Ahora, ¿qué es lo que hago? Reemplazo los datos y encuentro el calor de 1. Muy bien, entonces, acá lo voy a copiar por abajo. ¿La masa de cuánto era? La masa era de un valor de, se dio acá, 0,0357 kilogramos. Muy bien, eso lo coloco en la parte de acá. Y ahora, multiplicado por energía interna 2 menos energía interna 1. ¿De cuánto energía interna 2? 666,725. Muy bien, esto lo coloco por la parte de acá. Menos energía interna número 1. ¿Energía interna número 1, de cuánto era? Esto era de un valor de 631,92. Entonces, esto acá lo reemplazo en esta parte de acá. En esta parte. Y si usted lo... Y bueno, las unidades de esto eran kilocalorías sobre kilogramos, ¿no? Si quieren ponerlo así. Colocamos acá las respectivas unidades. Kilocalorías sobre kilogramos. De acá se va lo que son kilogramos con kilogramos. ¿Y qué me queda? Me queda kilocalorías, ¿no? Kilogramos con kilogramos. ¿Y el calor total a cuánto es igual? Menos 2, 227. Menos 2, coma... 327. 327 kilocalorías. ¿Alguien puede, por favor, confirmar ese resultado? ¿Sale eso? Ya, entonces yo creo que sí. Sí, eso sale. La pregunta es acá, ¿será que está bien que salga negativo? ¿O me equivoqué en algo? ¿He estado correcto, no? Sí, está bien. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que dijimos que se está enfriando muy lentamente? Se enfría muy lentamente. El calor tiene que ser negativo porque está comenzando a perder. Y bueno, le explicamos en varias ayudantías. Cuando el calor es positivo es porque se calienta. Calor negativo porque se enfría. Y bueno, hasta acá hemos resuelto lo que es este ejercicio. Gran parte, ¿no? Les pregunto, ¿hacemos el diagrama o lo dejamos para nuestro diagrama? Gracias. 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 Gracias.